¿Qué es la educación? Un gobierno que tiene una visión muy clara, una visión neoliberal de privatización de la educación, una visión donde lo que sostiene este sistema, entre otras cosas, pues es el individualismo, el no pensar en los demás, el no pensar en comunidad, el no pensar incluso como país y el normalizar una serie de injusticias que nos rodean. Entonces, me parece que cuando hablamos de educación, y creo que en eso coincidimos todas y todos los que estamos aquí, pues hablamos de una educación para transformar, una educación que permita a quienes hemos tenido el privilegio de tener acceso al conocimiento, que permita darnos herramientas para transformar esas realidades insostenibles que nos rodean, para entenderla, para analizarla. Si hablamos de el IEMS y la UACM, que son dos proyectos educativos que han sido atacados por ese sistema neoliberal, por esos representantes de ese sistema, dos proyectos que vinieron a darle un respiro a esta ciudad en su avance democrático, pero dos proyectos que están en riesgo como la educación misma. Se ha hablado aquí de la reforma de la UACM, de la reforma educativa, que en realidad es reforma laboral, y me parece que no tendríamos que perder de vista eso, que quienes hoy tienen el poder, quienes hoy están tomando decisiones, aquí mismo, aunque seamos mayoría los diputados de Morena, hay una mayoría ficticia que se ha construido entre legisladores del PRI, del PAN, del PRD, del Movimiento Ciudadano, del Encuentro Social, del Partido Verde, y esa mayoría ficticia hoy tiene violando la misma ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Hoy no, a la fecha, no se ha destinado el presupuesto que la universidad ameritaría por ley, en el sentido de que cada año tendría que darse mayor presupuesto a la universidad. Entonces, si partimos de que quienes hoy tienen el poder en los distintos ámbitos de decisión, son quienes están atacando este tipo de proyectos, me parece que tendremos que tener un planteamiento mucho más sólido y con mucha más estrategia en distintas aristas. Y me explico de esta manera, aquí se ha planteado cómo fortalecer el tema de los derechos laborales, cómo fortalecer el tema del aumento del sueldo, que me parece que la aspiración de muchas y de muchos, es que este país va a cambiar cuando un maestro, un profesor o profesora, gane más que un político, por ejemplo. Que ellos son los profesionistas que deberían de ser, o que son, a pesar de los embates de este sistema neoliberal, son el eje de la transformación de un país y del desarrollo mismo. Entonces, yo por ejemplo, ahorita escuchaba hablar sobre afores y pensiones, francamente, las y los jóvenes de hoy vemos esos derechos como lejanos, como casi imposibles. Es real que muchos y muchos estudiantes que hoy están tanto en el Instituto de Media Superior como en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, son estudiantes que trabajan y que estudian a la vez, son estudiantes que lamentablemente han sido rechazados más de una, de dos, de tres veces de universidades como la UNAM, o Politécnico, o la UAM, y que a pesar de ello están cumpliendo un sueño, que muchos jóvenes crecemos con esa aspiración, de ir a una universidad y de estudiar. Sin embargo, regreso a lo mismo, aquí se comentó hace un rato, Morena presentó una iniciativa de ley para garantizar transporte público gratuito a estudiantes, porque sabemos que una de las máximas causas de deserción, pues es justamente la carencia de recurso económico. Yo creo que aquí hay varios jóvenes que seguro lo entenderán, yo misma tuve amigas, amigos, que dejaron de estudiar porque no tenían ni siquiera para poder llegar a la preparatoria o a la escuela. Y sin embargo, no hay voluntad política en esta legislatura tampoco, porque la iniciativa que se presentó hace más de un año, sigue sin aprobarse, sigue sin discutirse. Hay que fortalecer la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y el proyecto del IEMS. Hoy a la fecha, hay quienes con mucho dolo critican y malinforman sobre estos dos proyectos. Y me parece que tenemos que explicarle a la sociedad que no es la PGPREPA, que no es la universidad donde hay, por lo menos, la UACM, ya que me rechazaron de otras. No, creo que tenemos que realizar una labor de información sobre estos dos proyectos que quizás muchos no conocen o no han entendido la dimensión y la profundidad y la aportación, incluso a nivel académico o hasta pedagógico, me atrevería a decir, la aportación que implica para esta ciudad y para este país, que es la universidad y el Instituto de Media Superior. Yo he platicado con mucha gente y cuando hablan de la UACM o del IEMS de manera despectiva, me parece que en el fondo hay un poco de ignorancia sobre los proyectos y cuando se les explica, cuando incluso se dan a conocer novedades que las mismas dos instituciones aportan a la sociedad, como el tema de la UACM, de clases a quienes están presos y que ya hay varios egresados de las prisiones, eso no lo sabe la gente. Entonces, me parece que también necesitamos, eso quizás nosotros nos podemos comprometer a ir construyéndolo, necesitamos hacer una campaña de conocimiento, de difusión de lo que significa la UACM y el Instituto de Media Superior en la ciudad y empezar a adoptar estos proyectos como los proyectos de la ciudad. Entonces, solo para concluir, pues sigamos fortaleciendo esos dos proyectos, no perdamos de vista cuáles son los problemas de raíz que atentan contra el avance de estos proyectos y sin duda encontrarán en Morena aliados incondicionales. Muchas gracias. 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 Gracias.